Bueno, el día ya finalizando esta gran maratón a beneficio del hospital y la cooperadora trabajando, ¿no? Por toda la gente que donó. Sí, se cumplieron las 24 horas. Queremos agradecer a los peluqueros haber brindado la posibilidad de que la cooperadora pueda juntar dinero para este fin que es comprar el video laringoscopio. Se hicieron 520 cortes, así que bueno, nos ayudó el tiempo, los turistas, la gente de Cartón Paz, así que muy agradecido a todos. Lo bueno es que directamente estaban ustedes en la caja recibiendo, ¿no? El dinero. Sí, correcto. Nosotros hacíamos la promoción en la salida del Fuente Centenario y había una mesa donde se vendían los bonos de colaboración. Hubo también gente que colaboró sin hacerse el corte, así que todo suma. Además, agradecemos todas las formas que tuvieron las personas en colaborar con esta movida. La gente no tenía problema, ¿no? Ponían lo que debía, lo que se pedía sin problema. Sí, correcto. Esto tenía un valor estipulado por los peluqueros y aparte había gente que colaboraba espontáneamente con lo que deseaba. Teníamos un bono para esa modalidad de la colaboración también. Bueno, importante la actividad que se estuvo haciendo. Sí, muy importante. Le gustó mucho la idea. Inclusive se acercaron muchos turistas de Santa Fe, Buenos Aires, que la iban a tomar como idea para comenzar ellos también a recaudar. Le gustó mucho la gente, la calidad de la gente. Y bueno, se fueron todos muy contentos por suerte. ¿Cómo viene el trabajo en la cooperadora? Sí, trabajamos arduamente para colaborar con la gente del hospital, que siempre decimos que los protagonistas son los pacientes. Y bueno, hay un equipo muy bueno que nos apoya muchísimo, que son los directivos. Y bueno, trabajamos para que todos puedan estar mucho mejor siempre. Bueno, secretarios, una nueva jornada de beneficio del hospital, ¿no? Sí, la verdad, una verdadera fiesta. La primera en la que me toca participar. 30 años que lo organizan los peluqueros solidarios. Y la verdad que agradecido, eternamente agradecido a ellos. Es lo que se propuso y se propone este gobierno, que es la interacción entre las instituciones intermedias, la comunidad y nosotros como gobierno. Así que felices. Bueno, directora, importante porque todo va destinado a un fin particular, ¿no? A un aparato que están necesitando. Sí, la finalidad es la compra de un video laringoscopio. Un video laringoscopio es una nueva tecnología o sumando tecnología a la atención de los pacientes para asegurarles la seguridad de este tipo de maniobras en determinados... Si bien nosotros contamos con laringoscopio, que es con lo que se hace habitualmente, asegurar la vida aérea en pacientes, o sea en quirófano, terapia intensiva o politraumatizados, el video laringoscopio, lo que viene a sumar es nuestra tecnología. Agradecidos, como siempre, a la coquetadora, a los peluqueros. La verdad que es admirable la labor, trabajar 24 horas en voz de la comunidad es muy importante. Bueno, usted también estuvo presente, doctora, los dos días, ¿no? Sí, bueno, el agradecimiento a la municipalidad porque se hizo con el auspicio de todo el municipio, así que gracias, el agradecimiento al secretario de Salud, que le tocó estrenar esta nueva función con este grupo. También no me quiero olvidar de Daniel Graná, que es el secretario de Cultura, que estuvo presente, fue realmente una fiesta, salió tal cual lo planeábamos, el tiempo nos acompañó, la gente, así que, bueno, una verdadera fiesta. Bueno, chicos, se cumplió ya una nueva edición, 30 años de esta maratón, ¿cómo va resultando? Espectacular, ahora falta el desfile y damos culminado la maratón en realidad. Ahí está, eso significa que terminó la maratón. Imagínate el entusiasmo de todo el mundo. ¿Cuántos cortes hicieron aproximadamente? Se hicieron 400 y pico de cortes. Cerca de 500. Cerca de 500. No, no, 520, 520. Más de 500. Sí, más de 500, más de 500. Más de 500. Mucho trabajo, José Luis, ¿no? Sí, una jornada hermosa, sobre todo como respondió el turista, la gente de Carlos Paz, la gente de alrededores. Y bueno, con las modelos hemos trabajado a full toda la tarde y bueno, y todos los colegas que están cortando todavía, porque se cumplió la hora, pero siguen trabajando felizmente. Es un éxito total este año. Y sobre todo un orgullo para todos nosotros con René. Sí. Hemos trabajado tanto tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Vieron organizando esto. Treinta años. Ya treinta. Treinta años venimos haciendo esto. No nos cansamos. Y estamos reventados, porque no te puedo contar el cansancio que tenemos. Son 24 horas sin dormir y trabajando. ¿Cómo se organizaron para turnarse, René? Y somos cuarenta y pico, cuarenta y tres creo. Entonces nos dividimos en grupo. Vamos, aquel que se quiere retirar, se retira una vez que trabajó, el otro viene y ocupa su lugar. Y así, vamos trabajando en grupo. Y la gente pagaba, no tenía problema, ¿no? Sí, fantástico, como respondió. Y hay gente que contribuía, depositaba sin hacerse el corte, así que genial. Realmente, nos abrumó la gente como colaboró con nosotros y con el hospital, que es el fin benéfico. Esto, ¿no? O sea, recordemos eso, ¿no? Que todos los recolectados para el hospital. Para el hospital, gracias a Dios. Creo que se va a lograr el objetivo que nos habíamos planteado. Y personas de todas las edades, hombres y mujeres. Sí, hombres, mujeres, niños, mira. Y bueno, el desfile, el final este va a ser espectacular porque es un desfile inclusivo. Vas a ver algo que generalmente hace mucho que no se ven en Carlos Paz. Creo que vamos a dejar muy contentos a todo el público. Por el apoyo siempre de Sonia, ¿no? A Sonia Camp la tenemos que besar millones de veces porque nos ayudó en todo siempre. Desde hace 30 años que viene trabajando con nosotros en las maratones. Acabas de dar una noticia, ¿no? Sí, no lo escuché bien. ¿Superaron los 100.000 pesos ya? Bueno, ya superamos. Así que hicimos más de 50 cortes. 500 cortes, más de 500. Esto ya quedó establecido, ¿no? ¿Se va a repetir el año que viene, René? Sí, esto ya está. Ya estamos preparando para luego otra vez. Para ver qué podemos hacer para la próxima maratón en Carrabá. También hubo bandas en vivo, ¿no? Los estuvieron acompañando, bandas, show. Sobre todo show. También la municipalidad tuvo un grupo. La municipalidad nos apoyó en todo. Mira, un espectáculo espectacular. El escenario que nos han montado, las luces, el sonido. Y bueno, también tenemos que agradecerle a Victoria, que también colaboró con nosotros. Y todos los peluqueros, porque solamente hay peluqueros de Carlos Pácero, de Tanti, de Santa Cruz del Lago, de Córdoba. Así que es fantástico. Se van contentos. ¡Felices! 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 Gracias por ver el video.